Gracias. Gracias. Thank you, sir. Now we proceed toward the lamp lighting ceremony. Will commence our image by lightening the lamp of knowledge and wisdom. So, reversing to reception committee. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. No era de COE, no era de COE, no era de COE, no era de COE. Pero ella se ha dicho que quería ser un entrenador. Y si hubiera alguna oportunidad, me gustaría que hubiera alguna oportunidad. Después de 3 o 4 años, la COE fue agonada por la CBC y Nabi. Cuando ella se ha hecho una oportunidad, ella se ha convertido a la persona. Y ella se ha aprendido, y ella se ha aprendido, y ella se ha aprendido. Y hoy, no solo me, sino también me dicen que Vidalis hace el entrenamiento muy agradable, y tiene mucho conforto para las personas que están atentando el entrenamiento, que no se siente bored. Y 4 o 5 horas se han aprendido y empiezo juntos. Hoy, ella es la única persona que tiene 2 personas para 5 horas de entrenamiento. Pero Vidalis es una persona que puede tener 5 o 10 horas de entrenamiento. Y hoy, vamos a ver cómo se va a hacer la clase interesante y empiezo. Vamos a ver cómo se va a hacer la clase interesante. ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 Verdad? ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que hicieron en un año? la 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 vida es una fuerza en la vida. Y el tiempo que se quiera que el mundo se quiera que el mundo se quiera cambiando. Es un gran poder. No hay que quiera. El pramhano de la Ishavera nos enviaron sus dos dedos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!